La Universidad Politécnica es la primera de la región en productividad científica. Además, destaca entre las universidades españolas por ser la que más fondos consigue para investigación científica. La Politécnica ocupa el sexto puesto en captación de proyectos I+.D. por profesor en el ranking 2013 de investigación de las universidades públicas españolas. Es tan solo uno de los datos que sitúa a la universidad como una de las mejores del país. Para el rector, el informe ratifica otros estudios que reconocen la trayectoria de este centro de formación. Somos una de las universidades que a la hora de conseguir fondos de investigación y desarrollo que ponemos luego a disposición de la región de Murcia, nos destacamos y somos de las mejores universidades españolas. El rector va a dejar de dirigir la universidad dejando a la Politécnica en buen lugar en el panorama nacional e internacional. Tras 13 años en el equipo de dirección, primero como vicerrector y luego como rector, cree que es momento de echarse a un lado. Por eso ya ha anunciado que no presentará su candidatura a las elecciones del próximo mes de abril. Aunque aún le queda tiempo para seguir gestionando, asegura que entre todos se ha conseguido tener una universidad con gran prestigio. Tenemos ahora una universidad que no tiene que envidiar a ninguna universidad tecnológica, ya no solo española, sino europea. Una prueba de ello es que estos días una delegación de la Universidad de Stuttgart está en la ciudad para planificar nuevas oportunidades de formación de la que se beneficiarán alumnos de ambas universidades. ¡Gracias!